Ok, perdón, vamos a tener falta A ver, a ver si es mejor ¿Por qué güey? No sé, por la notencia ¿Lo dejó donde estaba entonces? Sí, dejó donde estaba entonces ¿Lo mueve o qué? Sí, es bronca de drivers y de cosas raras Porque, además que yo lo grabo bien, pero el programa te lo está reproduciendo mal Es el recodo Nadie oiga eso No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé No sé No sé ¿No sé, algo así? No, no, o apóyalo No, no, no Sí, mejor Ok No sé ¡Suscríbete!